El más se va a repetir, el más nos lleva a un dolor, que es un movimiento más sacante, más cortante, más marcadito. No tiene tanto aire en esta articulación, sino que es ataca. Y eso es antiguamente una sacralgada. Hermoso. Entonces, la idea es encontrar los dos sonidos y encontrarse con la información que yo pueda entender cuándo es uno o cuándo es el otro. Pero no es que usted dice un bolero, yo decidí. No sería la idea. Esta patita, a suya, estaría hermosísima. Ahora debería pedir que no miren esta patita y que miren cómo se comporta el cuerpo en ambos boletos. Y eso es similar en las marcas, es lo que pasa en el primero. Y miren lo que pasa en el segundo. La cadera, mi cadera, este nos protagoniza en el segundo, que es lineal. ¿Por qué? Porque al yo llevarle, descarga la cadera, también doy volumen. ¿Sí? En el segundo, cuando quiero que sea lineal, también bloqueo mi cadera. Así, el movimiento se queda solo en su pierna. Y no se me puga. ¿Sí? Si le doy, descarga mi cadera. ¡Bum, pum! Ella inmediatamente tiene espacio para... Porque la danza de pareja es una cuestión de contrapeso. Claro. Entonces, cuando tengo todo ese volumen hacia allá, mi pierna va a tener un volumen hacia el otro lado. Cuando sienta la compresión de su cadera, también se encierra la mía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Probamos? Gracias. Pero no queremos hacerlo hoy. Lo que quiero es darle límite a la pierna de ella, para que llegue hasta ahí. De nuevo, estamos controlando la inercia. Yo no tengo manera de pasar el peso, porque me encontré con esta pared. Hola, Cus. Lo voy a hacer más listo para vosotros. Bueno, dale. Acá lo mismo. No le den a ella una apertura muy suelta, porque se va a ir y la patadita no va a decir sí. Pues la van a patear. Entonces, lo que le están dando es una idea de pared. Dijíjense que no tengo un cambio de peso total por lo mismo. Si le manda para allá, le patea. Le da la vida para mí. Es tan bonito, no es muy lindo. 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 Pero de ahí era esto, ¿no? Cada pedacito de la secuencia tiene algo de lo que fuimos laburando hoy. Que es poner límites, controlar las inercias, encontrar el juego. Escuchar el momento en el que el otro descarga. Eso es importantísimo. Porque me da la pauta para ir a lo que sigue. Si ustedes se van a escuchar la pierna libre del recorrido de la mujer en esa patada, lo más probable es que se choquen con la pierna de ella ahí o la ataquen apuradas. Si se escucha el recorrido de sus piernas, ¡pum! Ya me ha visto que volvió, listo, me fui. Ya me ha visto que está lista, listo, me fui. Terminó y nos vamos juntos. Es un constante decirnos, ya estoy preparado para ir. Un paso adelante, un paso en tres, si le queremos poner un número. El poleo lineal, ¿sí? ¿Dónde sale? En el momento en el que ella descarga el peso. Descargó, Marco. Si le dejan pasar por el ocho, va a pasar eso. Si le dejan descargar el ocho, se va a ir largo. No, no, busca este. No, no, busca este. No, no, para cosas no le más prueba este. No, no. ¿Por qué dijo que no? No. ¿Qué no le hacemos hoy? El momento en el que pintó ya está saliendo el ocho. Volvemos a esta idea de lo compacto. De acá yo siento que está súper suelto, voy a buscar de nuevo, de abajo para arriba, articulo, compenso. ¿Dónde? A los ladrillos. Dos, tres, y dos, tres. Valeo. Tres, y... ¿Amés? ¿Te prueba? Tres, 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 tres... Tres, tres... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!